Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Hoy es sábado y se me ocurrió la fantástica y fabulosa idea de ir a almorzar a Comanja de Corona. Vamos a ver si nos encontramos unas quesadillas bien ricas por aquellos rumbos. Este, ay, no sé si allá atrás venga, Manuelo, a ver si se alcanza a ver porque creo que se quedó un poquito atrás. Pero vénganse amigos, vámonos en esta nueva aventura. Creo que hoy la mayoría va a ser carretera. Pero pues ni modo, vámonos para allá arriba, vénganse. Pues bueno, vamos a comenzar, a ver qué tal nos va. Esta subida gigante, yo pienso que anda a ser como unos 400 metros de pura subida. Pero bueno, comienza nuestra aventura. ¡Ah, qué onda! Ahí va ese con su bicicleta. ¡Híjole! ¡Eso es trampa! ¡Ah! Ya solo falta este tramo. Ahí se ve esa parte de subida. Ya es menos. Ya vamos más de la mitad de esta primera subida. Porque hay varias. Ahí arriba. Se ve la cima. Espero sí llegar. Ya falta menos. Ya falta menos. Son unos 25 metros, 30. Pero aquí la llevamos. Ahí viene Manuelo. Ahora sí no puedo decir que viene a toda velocidad. Porque viene tranquilo. ¡Llamero, llamero, llamero! Te faltan como unos 25 metros. Parece que está recta la subida, pero es una... Pendiente. Pendiente gigante. Una vez en un comentario me dijeron que esa subida se llamaba la rompepiernas. ¡Sí lo creo! Vámonos, amigos. Ya logramos la primera subida mortal. Faltan como unas dos, nada más. ¡Jijiji! Por lo menos la primera bajadita. Pero allá, al frente, se ve la carretera. Otra subida gigante y mortal. Hay que aprovechar aquí la bajadita para descansar un poco. ¡60 kilómetros por hora! ¡Ay, santa cachucha! ¡Jostash! ¡Ay, caracoles! ¡Ay, caracoles! A Comanja de Corona. Yo creo que unos dos años, más o menos. Espero que sí haya quesadillas porque... Ya me está empezando a dar hambre. Y se supone que, pues, a eso vamos a almorzar. Fíjense, amigos, que... Pues, es la primera vez que salgo... Con esta bicicleta... A pendientes, a subidas muy, muy, muy... Muy pronunciadas, muy... Pues, ahora sí que muy fuertes. Y la verdad, estoy notando de que la transmisión está bien cómoda. O sea... Las subidas... En la otra bicicleta, en la... En mi bicicleta anterior, en la Allubike. No la hubiera podido subir tan fácilmente... Esa subida, pero... Ahorita, con esta bicicleta... Está bien cómoda. La verdad, está bien genial. Bajada número dos. Otro pequeño descanso. Lo bueno es de que... Ya casi llegamos. Falta una subida mortal. Disfruten el paseo, amigos. Ah, el aire está bien fresco. ¡A ver hasta dónde alcanzamos a subir! Vamos, 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 vamos. Aunque sea hasta la curva. ¡Echale! Por lo menos hasta aquí está la curva. Que llegues con el vuelo. Esto no se acaba nunca. Bueno, viene la subida número tres. Ahí se ve padre, en medio de esa barranca. ¡Ay, esa de los colchones! Vamos pues, amigos. Esta parte de... La carretera está... Está bonito. Pasando aquí en medio de... Pues, de la montaña, de las rocas. Se ve padre. De bajada también está bien locochón. Porque... Pues, venimos bien rapidísimo. Ahorita... Este... Pues, vamos a darle un poquito de espacio. Ya que, pues, como pueden ver... Son puras subidas. ¡Ay, caracoles! ¡Ay, caracoles! ¡Ahí va! Emanuel no se ha rendido ni un minuto, ni un segundo. Esa es fuerza de voluntad. Y poder. Está bien bonito, amigos, la verdad. Tienen que salir. Tienen que salir de sus casas. Sálganse a descubrir. Los mejores caminos. ¡Ah! Esta... ¡Ay, caray! Este camino... Ya me ando yendo. Este camino está padre. Aunque es de pura subida. El regreso está muchísimo más divertido. Ya que es pura bajada. Y llegamos bien rápido. Pero... Ya tenemos hambre. Y queremos quesadillas. ¡Quesadillas de Comanja! Espero que sí haya. ¡Ay, güey! Ya llegamos a la capillita. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal esas subidas? Ahora sí. Emanuel, preséntate. ¿Qué tal? Yo soy Emanuel. Después de... No sé cuántos kilómetros de pura subida. De pura subida, sí. Ahorita ya checamos el... Nuestro Strava. Y llevamos 17 kilómetros apenas. Este... Creo que esta es la parte más alta. Creo que sí. Bueno, falta un tramito pequeño para allá arriba, ¿verdad? Falta un tramito pequeño. Y ya de ahí esta Comanja es pura bajada. A ver si se alcanza a ver allá el cerro. Este... Está todo seco completamente. Pero pues está bien bonito, la verdad. Miren, amigos. Ya nos alcanzaron estos chavos. Un saludo. ¿Qué huele? ¿Cómo se llaman? Un grupo de nueve. Juan. ¿Juan? Uriel. Uriel. Ah, ya me acordé. Ustedes estaban comprando allá en la tiendita allá abajo, ¿no? Ya que nos metimos por... ¿Por su... ¿Cómo se llama? Por... ¿Víveres? Sí. Ah. Árale, pues. Me metió por la angustia. Ah, eso sí. ¿Qué tal le fue la subida? Bien. Bien está. Pues sí está pesada. Sí está pesada, pero... Hasta ahorita no nos hemos rendido. Digo que ya tenía como tres años que no venía para acá. Ah, ¿sí? Sí. ¿En la bicicleta? Oh, si subes muy buenos videos, ¿verdad? Esos de Guanajuato están... Eh, ahí está bien padre. Miren, ahora sí. Esta fue la última subida. ¿Dos días? Ahora sí, Manolo. Ahora sí viene la diversión. Eso me dijiste hace... Hace 10 kilómetros. Aquí ya esta parte se comienza a ver el... El paisaje bien padre, la verdad. Todo esto que está aquí... Es como si fuera un cráter gigantesco. Pero no es cráter. Son montañas. Allí empieza la Sierra de Lobos. Este... Y ya aquí, pues ya es la... La bajada que nos lleva derechito hasta Comanja. Ya no va a haber subidas. Ya no va a haber subidas. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! por fin se siente el aire bien fresco 40 kilómetros por hora y aquí ya llegamos amigos ya es el empedrado de aquí de Comanja a estos muchachos que venían adelante ya se fueron muy rápido gorditas al horno allá van a ver miren aquí está el río órale si lleva todavía agua mira qué padre no yo creo que sí ahí anda el patito nadando viene Agustín pasa por aquí y ya continúa para allá vámonos porque ya tengo hambre bueno aquí como saben pues ya es Jalisco Comanja de Corona Jalisco es creo que corresponde a a Lagos ah no no sí está pegado a Lagos más bien ah chirrión ya nos venimos mal se me hace ok ah no sí venimos bien miren aquí hay otro río sí lleva agua sí sí lleva poquita muy bien órale hay plazita no sabía que había plazita el día de hoy miren amigos ahí está una fuentecita y acá de este lado pueden comprar carnitas si tienen hambre o lo que sea o por acá por donde está la plazita y aquí exactamente aquí pues es el el acceso aquí a donde vamos a llegar al kiosco ahorita bajamos por allí miren la bajadita amigos está padre ¿no? ahí está con esos listones viene siendo pues aquí el acceso está chido ringo acá también hay plazita miren amigos y aquí está el templo de de aquí de Comanja aquí de este lado a la izquierda aquí está la ¿cómo se llama? el kiosquito tú eres de aquí ¿verdad Emanuel? Emanuel nació aquí en Comanja no, no nací aquí aquí fui registrado es que tenemos la historia de que de que Manuel nació aquí aquí en Comanja de Corona no, aquí fui registrado nacido de León registrado aquí en Comanja o sea que te trajeron naciste allá en León y luego luego te trajeron corriendo para acá para registrarte es allí es allí en el allí es el registro civil se me hace miren y ahí es de donde nació Emanuel eres Comanjeño de Comanja este bueno ya estamos bueno ahí hay rusas creo que allá hay creo que hot cakes pero nosotros venimos por quesadillas entonces nos vamos a regresar allá arriba yo creo que sí ¿verdad? bueno ustedes ahí quédense tantito vamos a comprarnos unas quesadillas aquí quesadillas de guisado Doña Rosa bueno espero que sí vámonos espero que sí vámonos miren amigos allá están haciendo las tortillas y las quesadillas a mano bien sabrosas y acá de este lado tienen pues los guisados la pura sabrosura ahí está yo pedí una de huevo una de chicharrón ¿tú de qué pediste Manolo? igual huevo y chicharrón prensado chicharrón prensado entonces pues es hora de agarrar energías porque falta el regreso el regreso pero es bien poquito son 22 kilómetros ya estamos acá órale pues entonces provechen amigos unas ricas quesadillas y un sabrosuquis vamos a ver Repusimos fuerzas Y ahora sí, vámonos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, ya vamos de regreso Vamos de regreso ya de Comanja Nada más que ya agarramos esta carretera que va rumbo a Lagos Vamos a desviarnos un poquito Nada más que estoy pensando De que este video ya está demasiado largo Yo creo que lo voy a partir en dos En dos partes Falta el regreso A ver, espérenme Entonces, pues yo creo que Este es el final del primer capítulo El segundo capítulo Pues es el regreso Aguántense tantito Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este video Amigos, espérense a la segunda parte Y vámonos, ¿no? Segunda parte Segunda parte en el siguiente video Órale pues Pues al rato nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!